Creo que uno de los mayores retos que como persona con discapacidad enfrentamos es esa reivindicación de que somos personas, de que tenemos habilidades para el empleo, para cualquier empleo. Alex Vázquez es estudiante de bachillerato en inglés de la UCR. Él compartió su experiencia de vida en torno a la accesibilidad que le brinda su empleo debido a su discapacidad. En el conversatorio, alcances y perspectivas al acceso a educación, trabajo, deporte y salud. Queríamos que ellos nos compartan cómo ha sido su experiencia y la forma real de creación de nuevas oportunidades a través de la aplicación de la ley, por lo menos en nuestra universidad y también sus experiencias externas. En la actividad participaron también los estudiantes de la UCR Henry Hernández, Alexa Torres y Jojevet Valverde, quienes compartieron también sus vivencias como personas con discapacidad en áreas como la educación, el deporte y la salud. Alex labora actualmente para la empresa de software Skolmint. Sin embargo, el camino para encontrar trabajo no ha sido fácil debido a los obstáculos que la mayoría de empleadores interponen a las personas con discapacidad. Este empleo lo obtuve hace un año más o menos y me fue muy bien, el proceso fue bastante satisfactorio, pero no fue la misma vivencia que tuve en otra compañía años atrás, donde de una vez me dijeron, me pararon y me dijeron que no podía aplicar para el empleo, porque las herramientas con las que iba a trabajar mi vida diaria no iban a ser accesibles para mí. Este conversatorio fue organizado por la Escuela de Orientación y Educación Especial y el Centro de Asesoría y Servicio a Estudiantes con Discapacidad, CASET, de la UCR, para celebrar el Día de la Persona con Discapacidad en Costa Rica y la Ley 7600 de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, promulgada en 1996.